Gracias por ver el video 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 Que no dijeron a nadie Y que resultó ser A cien y cien de kilómetros De donde se había quedado Mi padre y mi abuelo Para los otros fue La Badre-Lemines Que para los que conocen un poco La geografía francesa está cerca de Limoges es decir, en la parte medio norte de Francia después, como si ese entierro no era suficiente vinieron nuevas medidas llegaron nuevas medidas administrativas cuando Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania en febrero en septiembre del 39 es decir, que llevábamos desde febrero hasta septiembre en campos de concentración llegaron nuevas órdenes de concentrar aún más todo extranjero que estaba en el territorio francés al motivo que podía el país estando en guerra los extranjeros podían ser motivo de disturbio y con ese motivo es como mi madre y yo y un montón de otras madres y niños nos encontramos encerrados en la cárcel de Obusón Obusón también bastante lejos de donde estaba mi padre y en esa cárcel los últimos presos que habían habido ahí eran los presos alemanes de la primera guerra mundial total que mi padre al no vernos en el campo de Argelés surmer hay que decir que el campo civil y el campo militar en realidad era una doble alambrada de púas que separaban los civiles de los militares y entonces pero nos veíamos a través de las alambradas y al no vernos pues mi padre empezó a querer pedir explicaciones a preguntar a los guardias y la contestación de la administración fue contundente lo mandaron al campo de castigo de Bernet de Argelés no sé si habéis oído hablar de ese campo pero los que han leído Arthur Kessler un libro que se llama La Lí de la Terra que se puede traducir creo por la ex de la tierra pues dice como eran tratados los republicanos españoles en el campo de Bernet de Argelés pues peor que presos de guerra peor que esclados hasta los maltrataban allí y como mi padre miles de republicanos españoles al empezar la segunda guerra mundial a pesar de haber sido mal acogidos y maltratados se levantaron de esos campos de concentración casi sin ropa encima como o como por dios erros descalzos con hambre mal vestidos pero se levantaron para seguir el combate en Francia como lo habían llevado en España porque para ellos era el mismo enemigo el enemigo que iban a combatir era el mismo contra el que habían peleado en España con eso quiero decir que los republicanos españoles han pagado con creces la hospitalidad entre comillas que recibimos en esas tierras de un país democrático de una república que cerró la puerta a otra república y que nos trató de la peor de las maneras antes de terminar porque podría contar mil de cosas pero como soy de un natural optimista y que creo en la vida es la única cosa en la que creo además pues y en la utopía que me parece que hace falta un poco de utopía para vivir en este mundo es tan necesario como el pan y el agua para un hombre poder tener algo que te mueva y que te y que te lleve a realizarte pues entonces terminaré diciendo que yo no soy de ninguna asociación de nostálgicos ni de venganza soy de una asociación que lucha para que la verdad se restablezca la verdad histórica que pongan las cosas en su sitio y que mis hijos mis nietos y mis bisnietos no me cuestionen diciendo mami pero el abuelo era un bandido condenado a muerte yo no quiero de esa mancha porque esa gente no me metía esa mancha hay que restablecer la historia tal y como fue y para eso estamos aquí y para eso doy las gracias de haberme escuchado aplausos 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 aplausos